Uno a uno, los candidatos a alcaldes del municipio de Santa Tecla firmaron el pacto de entendimiento y no agresión en el marco de la campaña electoral. La idea es mantener el orden antes de las elecciones y respetar los resultados finales. Bueno, después del lamentable incidente que se dio con el fallecimiento de los activistas del FMLN, este tipo de eventos era casi obligatorio a realizarlos. Sin embargo, en Santa Tecla año, elección con elección, hemos tenido la tradición de firmar este pacto de entendimiento. Yo como candidata voy a proponer una campaña limpia, una campaña de respeto, de altura y donde también llevemos hasta los ciudadanos tecleños esas propuestas que permitan tomar la mejor decisión el 28 de febrero. Los candidatos a diputados por el Departamento de la Libertad también estamparon su firma de no agresión. Y quiero recordarles a los que han firmado este pacto que en la Asamblea Legislativa ya aprobamos las reformas a la ley para que haya un capítulo de no violencia política contra la mujer. Esto va a dar la oportunidad que más mujeres quieran participar en política. El pacto de entendimiento y no agresión fue una iniciativa de la Junta Electoral Municipal de Santa Tecla. Este pacto nos compromete a promover un ambiente de paz y respetando las preferencias y opiniones políticas de todos los ciudadanos. La Procuraduría de Derechos Humanos tendrá un rol de observador en este proceso. Los únicos candidatos que no asistieron a la firma de este convenio fueron los de Nuevas Ideas y los de Nuestro Tiempo, situación que fue lamentada por los organizadores. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.